Las víctimas llegaron de Salazaca, en la provincia de Tunguragua, a Quito, el pasado 16 de agosto. Fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que armados les intentaron robar el carro que pretendían vender los afectados. En medio del forcejeo asesinaron con un impacto de bala a Juan Carlos J. de 21 años, quien trató de defender a su hermano. El lamentable hecho se registró en Guamaní, al sur de la ciudad. Pero la historia tomó un giro inesperado. Los gendarmes informaron que tras la captura de un sospechoso, se logró su vinculación al crimen. El victimario es de nacionalidad ecuatoriana, tiene antecedentes por el delito de robo en el año del 2008. También tiene un antecedente por el mismo hecho en este año del 2024. Las labores investigativas avanzaron a fin de dar con los responsables. Una banda que estaría relacionada a otros hechos similares. El único detenido hasta el momento fue localizado en este vehículo que habría participado en el crimen. El carro está reportado como robado y cuyo propietario tampoco aparece. Lo relató la autoridad. Se conoce que presumiblemente habrían participado en dos crímenes con el mismo vehículo que fue recuperado por la Policía Nacional. Se conoce que este automotor fue sustraído el 3 de agosto y existe una persona que aún se encuentra reportada como desaparecida producto de este robo. La policía está tras la pista del resto de integrantes de esta organización que hizo su enganche a través de las redes sociales y cuyo desenlace fue mortal. Existe cuatro participantes, una persona ya está detenida y fue formulada cargos por el delito de asesinato. Nos encontramos en la búsqueda de tres personas más. El caso se indaga. Informo, Marilyn Jaramillo. ¡Gracias!